¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¿A quién le dices puto ese? ¡Ea, gato! ¿Qué me importa, güey? No, no sé, no me importa. ¡A ver otra! ¡A ver otra! ¡Oh, Dios mío! ¿Qué es eso? ¡Ea, gente! ¡Estamos presenciando un milagro! Bueno, creo que no va a volver. ¡Ea, hermano! ¿Qué haces aquí? ¡Dude, what?! Creo que va a cometer un asesinato, gente. ¡No! ¡No! ¡Me lo va a matar! ¿Saben? Esto es tétrico. ¡Bestia! Hermano, está loco este sujeto. ¡Vámonos! ¡Corre! ¡Corre, Knuckles! ¡Oh, Dios mío! ¡Hijo de puta! ¡Me dicen la teta! ¡Jajaja! ¡Oh, no! ¡Qué verga! ¡What the fuck?! Creo que su planeta lo necesita, gente No, ya volvió Sí, pero el hecho de que me lo haya medio comido No quiere decir que no esté caducado, ¿cierto? Sí, es cierto, yo apoyo a ese compa ¿Saben el problema que se va a meter si no me revuelta el dinero? Escuchen ese pedo ¿Currero? Ay, que son dramáticos, yo tipo Este es el río, un dramático ¿Qué opináis para ir sobre esto? Espera, escucha ¿Qué? ¿Qué? Y valió pinga Eh, Delta, vamos a partirle a su madre en corto Oigan, ese pico le dio una embolia ¿Podrían sacarlo de aquí? No está completo ¡Hala! ¿Votó el dinero? ¿Cuánto fue con el pico con embolia? Es que soy enano Es que soy enano No eres enano, no tienes cuerpo Eres una cabeza con patas, no eres enano Es que no tienes cuerpo Esto se puso serio, viejo Vámonos de aquí Vámonos de aquí, pico Pico, vámonos de aquí Hermano, corre A ver, me tengo que cambiada Porque tengo que chambeada ¡Oh, la madre! Tremenda la Aca dorada No, hermano ¡Qué maldita sabrosa! ¡Vente, vente pa'cadar! ¡Vuelala! No, güey, no que hagas ¡Vuelala! No, esa morra Esa morra ya se había prometido con otro, güey No le creas, compa No, no, no te vuelvas loco por un culo, compa No, no lo hagas No, ya no se puede Por eso me van la invitando No, no, güey ¡Vuelala! 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 No, mamá No, que no Yo la dejo compartir No, que no Ya no se puede Ya, córtame esa madre Te digo, bueno, da Haz caso Ya, cállese No me guis Cállese A ver, dígale tú No, no, tú Es tu primo Es tu pinche coñada Es tu, es tu cuñada Cuñado, eh, ni da Qué, qué pedo Eh, el cuñado Vamos Dos dejos con sus tramas familiares Que está en pendeja Pero bien rica Besos y abrazos a la distancia Para todos ustedes Qué grande la paloma ¿Se puede? A ver, no, es mi reverga Eh, miren, o sea No, 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 no Qué torpe Les dijeron lolis Y sacaron todas las prohibidas Sacaron las prohibidas Güey, es que bela O sea Si esta cosa es ya Demasiado kawaii Y está reprohibida Esta cosa es ilegalísima ¿Dónde está el otro brother? Es que no carga No la puedo ver Ahí está Ese brother es ilegalísimo Eso es ilegalísimo ¿Qué quiere soy re concha? La re puta, la meca, la teca, la teca, la tortoleca, la chuchumeca, la manteca, la bien fatal, la puta, la marihuana, la drogadicta y la re concha, la bien puta de tu madre Eh Chucho me dice carajú, no se debe respetar carajú Au, chachmari Oe, agarrame la tiboconcho a tu madre Me voy a cachar a tu vieja, dejá la nación Serro, hijo de perra Loco, loco, aquí el peruano corre Loco, aquí el peruano corre Eh, a JLR no te la comas, no te la comas Oh, mano Si eres bandido, métete cabezazo como yo, pe Vos es tu bracia, mano ¿Seres bandido, si o no? Métete cabezazo como yo, pe Eh, esto era una batalla de rap, déjenos rapear Calla mamón, chupa pinga Que te cache Goofy, pe, chupa pinga Te llevo a pescar y te metió pinga Es que es una batalla de rap épica Claro, pe, compadre La mamada, la mamada, la mamada, la mamada Es tan difícil de mierda Es tan difícil de juego Es tan difícil de juego ¡Qué grande! ¡Eh, cabrón, solo quisiera la pregunta, pero no estoy jodiendo ni nada, pero... No te pasas a corredir, chico. ¡Nah, sí, solo un poquito! ¡Eh, a pelea de peruanos! ¿Qué fue? ¿Qué? ¿Qué fue para ti? ¿Qué fue? Bueno, ¿se van a verguear o no? ¿What? ¿Si eras peruano? ¿Qué fue?